En esta movida Raid, en esta movida que se está generando oscura de la música electrónica, digamos del underground de la música electrónica, que en los 90s empieza a levantarse muchísimo, como ya lo mencionamos con Prodigy y eso, no podemos dejar de mencionar a Mansion Nails, ¿no? Su álbum Dawnward Spiral, que fue una obra maestra, ¿sí? Y está catalogado también como las mil y una obras que se dio a escuchar antes de morir. Y Trent Reznor, para mí, es de los mejores productores en la industria de la música, de todo tipo de música. No vamos a hablar de solamente industrial o de rock o eso, es impresionante lo que hace ese tipo. Trent Reznor es increíble. Hay dos datos curiosos, mira, de este álbum, que es el Dawnward Spiral, del 93, 94, perdón, me equivoqué, de este álbum está la canción original de Hort, que es la canción que canta Johnny Cash, ¿sí? Ahí está la original, Johnny Cash le hace el cover. Sí, claro. Es una versión que este señor Johnny Cash le dijo a él que si le daba el honor. ¿Qué tal? No, pues es que si no dice Johnny Cash que va a cantar una canción mía, yo le la regalo. Pues ya, si estuviera vivo, claro. Y hay otro dato más curioso, según la historia, pero no lo aseguro, este álbum fue grabado en la habitación de Charles Manson. Mira, ¿no? En la casa de... Ojo, es historia. Es un rumor, no... Déjanos en los comentarios, déjanos en los comentarios que sabes. Si lo sabes, escríbelo y opina y charlas y nos enseñas, la verdad. A lo mejor no sabemos. Yo no sabía eso. No, pues esto fue alguna vez que lo escuché. ¿Lo escuché? No lo aseguré. Tampoco me dio por buscarlo, pero sí lo tenía grabado por ahí. Ok. En que esto fue editado de Charles Manson. Me puedo estar equivocando de álbum, también. No lo aseguro. Pero se supone que este álbum fue grabado ahí. Ya terminando, digamos, lo que es el rave, o sea, de contar, no es que termine la género, el género se amplifica y aún todavía el rave es muy fuerte, ¿no? Claro, porque es que el rave evolucionó. Muchísimo, pero muchísimo. Y el rave evolucionó y también para los puristas se degeneró. Total, ¿no? Y sacaron más, 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 más variación. Bueno, sí, pero el rave nace o se forma de manera ya consolidada, ¿no? Eso es el rave, en esa parte de lo más frío. Pero vamos ahora, volvemos a la discoteca, volvemos al baile, a lo que está sonando en la radio, volvemos a lo popular, al pop. Y en el EDM, o sea, en Electronic Dance Music, Suecia, Alemania, son los máximos exponentes. Es donde germina todo, ¿cierto? Los productores suecos en los noventas fueron los mejores, fueron la mejor ingeniería de sonido. Y empieza a mover, a verse un sonido ya del house, ya que venía a los ochentas, pero ya con otras fusiones y con sonidos más elaborados y más perfeccionistas, gracias a un gran productor que es Dennis Pop. Dennis Pop logra llevar la música electrónica y el pop, ¿cierto? De la mano a sonidos de baile y a sonidos de discoteca, pero a niveles impresionantes, que tenemos en exponentes como, ¿cómo? Ace of Base, Ace of Base es una de las creaciones y de las producciones de Dennis Pop. Vamos a Robin, tenemos a una cantidad de artistas suecos y que se regaron por el mundo y llevaron ese género del EDM y de la música electrónica de baile a otro nivel. Dennis Pop fue un productor que después ya de la misma, digamos, de esa misma rama de Dennis Pop sale Max Martin, que es Britney Spears, Dennis Pop también hizo Bass It Boys, Max Martin hizo The Bass It Boys, NSYNC, y todo este sonido en los noventas del pop que fue característico electrónico, ¿no? Sabemos que todos estos grupos eran música electrónica, solamente que era pop. Estaban encasillados entre un género pop, pero era música electrónica. Esto gracias a Dennis Pop. La música populariza Max y encontramos muchos artistas, muchos, una cantidad, que incluso tuvieron One Hit Wonders, algunos quedaron ahí en la nada, otros sí tuvieron, Doctor Alba, Haraway, Corona, To Unlimit, toda esta gente que impusionaba rap, rock, rap, euro dance, dance, trans, y con voces melódicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, 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 esto masificó y hizo que la música electrónica fuera un boom poco comercial. Ahí empieza también a formarse en Europa, en Alemania, y empiezan a haber festivales como el Love Parade, empiezan a haber festivales de música y a haber ya conciertos o shows de DJs y de productores en vivo, ¿cierto? Y empiezan a generarse otros ritmos musicales como veníamos del reggae y eso, como es el house, el trance, que en los noventas fue el lao, estamos pasando en los noventas por la mejor, por la bonanza, digamos, de la música electrónica, ¿no? Una cantidad de géneros y el trance es inolvidable. Yo creo que esto lo conocen varios y es un cidicito que tuvieron alguna vez en su casa. Si a nadie lo tuvieron. Y si lo siguen teniendo, escriban, escriban que lo necesito uno. Este muñequito, el Trans Factory Trans, era muy característico y yo me acuerdo hasta, ay, mira, tengo hasta la misma pinta del hombre. ¿Alguien pinta, Rubén? No me he dado cuenta. Está bien bacán, está bien bacancito el muchacho. Empezaron a aparecer una cantidad de sellos discográficos, de compilaciones, de álbumes. La música electrónica era la música pop en el momento, en los noventas. Entonces, todo el mundo quería pertenecer a sellos. Empezaron a aparecer productores a productores, DJs, DJs, DJs y mucha, mucha fiesta. Muchos festivales, como decía Love Parade, como decía... No sé, Ibiza. Ibiza no apareció para ahí. Claro, ya empezaron a aparecer ciudades icónicas dentro de la música electrónica como capitales. Estaba Ibiza, estaba Roma, estaba París, en Alemania, Berlín. Berlín se convirtió en una gran... O sea, en una... Sí, Alemania. Alemania fue una cuna de la... Alemania es una cuna de eso. Es una capital y todo, ¿no? Y antes de pasar a otros temas o lo que sigas hablando, Alemania, por ser tan industrial, también combinó mucho el estilo de la música para aeróbicos, que mucha gente la conocía así. totalmente. Es curioso, es curioso porque, mira, cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño siempre hacíamos aeróbicos o hacíamos algo así con música de Rammstein. ¿Pero qué es Rammstein? Rammstein es un industrial, es... Claro. Es un industrial muy poderoso, más que todo con los temas de sus primeros álbumes, donde está Du Rit So Good, donde está... Bueno, también después del álbum creo que más electro hardcore que yo haya escuchado, industrial, y metámosle cualquier etiqueta, que se llama Sinshot. Ese álbum, el inicio de esos, ese es el estilo característico de Alemania, que era el estilo industrial con la electronic, pero la electrónica pesada. Total. Muy, muy fuerte. Pusieron muy bien hecha, pusieron a los alemanes, eran muy buenos para eso y para producir música. Los europeos y Suecia, Alemania y Francia se volvieron productores de música electrónica en masa. Llevaron el techno, llevaron el trance, llevaron el house, el euro house, y empezaron a conocer su género, su género, su género, ya el psychotrans, etcétera, etcétera. Y esto ya se volvió masífico, ya escuchábamos electrónica, ya habían radios, canales de radio solamente para música electrónica, ya habían fiestas exclusivas de música electrónica, de ir a bailar y escuchar, ¿no? Habían batallas de DJs, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto pasa en los noventas y la gente ya empieza a tomar David Bowie, recuerdo que hizo un álbum producido por Trent Reznor donde solamente incluye mucha música electrónica, ¿cierto? Muchos Django, muchos de Bambam Bass. Y todo el mundo quiere agarrar de esa torta de la electrónica, ¿cierto? Siguiendo con la línea del EGM, de la electronic dance music, de la música de baile, Francia en los noventas toma un papel importantísimo y aquí es donde de pronto vamos a cerrar un poco que es por donde empezamos. Vamos a hablar de Daft Punk, de la charla que tuvimos de qué pasó con Daft Punk y ahí empieza a, o sea, se conoce un género importantísimo en los noventas que es el French House. Es estos expositores y estos músicos y productores, perdón, franceses que empezaron a salir en cantidades, o sea, eran varios, varios, yo recuerdo lo que he leído, varios exponentes como Daft Punk con Mistero Iso que ellos iban de fiestas en fiestas y muy en casas y era como que iban y tocaban en los cuartos, en garajes y así empezó a masificarse. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la diferencia o qué es lo que hace identificar el French House de otros géneros? Checho, que estos tipos tuvieron lo que mencionamos en los programas pasados del síndrome de antología o el síndrome de nostalgia, ¿no? Sí, claro. Ellos querían volver al pasado. Querían volver al pasado, entonces retomaron música electrónica de George Mordover, música electrónica disco, de Italo disco, música electrónica de los 70's que ya hemos mencionado en el programa pasado. Daft Punk, Mistero Iso y todo esto de exponentes de Francia empezaron a tomar la música disco y la música melódica, la música que estaba electrónica en los 70's y la fusionaron con lo que estaba electrónico en los 90's. el trance, el house, el electro y sale este rico género que se llama el French House. Para mí es de mis géneros favoritos dentro de la música electrónica y el mejor exponente para mí es Daft Punk. Daft Punk lleva el French House a un nivel masivo, a un nivel en los 90's que todo el mundo lo conocía pero ya en los 2000 Daft Punk se vuelve el pop que conocemos todos y lastimosamente pues ya se tienen que se separan. Yo estoy seguro que por muy poco tiempo estoy seguro, tengo fe y van a volver con algo muy poderoso. Bueno, ojalá. Daft Punk, mira este video que te estamos dando. Si estás viendo este video Daft Punk, vuelvan. Un saludo. Te deseamos a la energía que vuelvas a alegrarnos otras 20 décadas más. Así fue como con toda esta movida digamos la bonanza de la música electrónica en los 90's ya nos preparamos para un nuevo siglo, para una nueva época y para una nueva revolución, los 2000, ¿cierto? Pero ahí lo vamos a dejar como siempre y siempre vamos a terminar en los 2000 porque en los 2000 ya les dejamos la tarea para que ustedes nos digan qué piensan, quiénes escuchan, quién está nuevo y la historia ya está escrita. De acá para adelante la estamos describiendo nosotros. Ya a mediados de los 90's pues ya tenemos el French House digamos con Daft Punk exponente bastante fuerte y todas esas fusiones que habían de rock, de pop, de drip hop, de rap, de todo mezclado con la música electrónica es la mejor época de los 90's, la mejor época para la música electrónica, ya está madura, ya está popularizada, ya sobre lo pop, ya está en la radio, ya está en MTV, ya está en todos lados, ¿cierto? Y empiezan a haber muchos expositores como DJs, como productores, ¿cierto? De los cuales trascendieron en los 2000. Ahí tenemos a Fatboy Slim, tenemos a Chemical Brothers, ¿qué más tenemos ahí? Crystal Metal. Crystal Metal. Uy, brutal. Basement Jacks, tenemos a Moby, ni más ni menos. Uy, Moby, claro. Moby fue importante, Prodigy también, pues continuó. Y toda esta corriente de música electrónica y DM que se generaba ya en los 90's también estaba DJ Tiesto. Alvin Barbruden, estaba... David Gera. David Gera ya empieza a sonar en los 90's y a principios del 2000. Aunque ahorita en los 2000 ya se maneja un sonido mucho más fuerte, tirando más al estilo drum and bass. Claro. Y empezaron a manejar fusiones mucho más, más diferentes como el dubstep. Totalmente. Sí, totalmente el dubstep. Como Skrillex. Exactamente. Manejando el dubstep, unido con el hardcore y el rap como D.O.D. D.O.D. que fue uno muy bueno. Claro. Otro que vos conociste hoy que era That Is A Fe You Yeah. Increíble. Una bandota Seguimos recomendando. Una bandota del 2008 que fue muy buena la verdad. Y es esta. That Is A Fe You Yeah. Su álbum You Have No Idea. Es muy bueno. Y otra por ahí que es que es difícil de conseguir. No me digan, no, sí la pueden encontrar aquí en el canal Que es Divine Element Con su álbum O bueno, con su canción más bien Su hit que se llama Back in the Game Es un rave roll Unido con algo de hardcore Con industrial y Sonidos electrónicos muy poderosos Tienen que escucharla, disfruten este género Y bueno Ya terminando los noventas Ya comenzando siglo, recuerden ustedes Investigar, escríbanos, coméntenos Qué piensan de la música electrónica, qué hay, qué nos faltó Qué nos hizo falta, nos encanta aprender Siempre estamos, esto es una charla Debaten Enséñenos, enséñenos Siempre estamos para eso Ponemos el tema y ustedes también Síganlo ahí, de los dos mil queda la tarea Para que ustedes nos digan quién, así no todos también lo escuchamos Recomiéndenos Bandas, recomiéndonos artistas, DJs, productores Escríbanos en el Instagram Somos muy activos en Instagram Si quieres enviar también tu recomendado Escríbanos al Instagram Te contactas con nosotros Y nosotros podemos pasarlo por nuestras feed Y por nuestras historias Así que Así que nada, esperemos que lo hayan pasado bien Música electrónica hoy Van a escuchen un rato Recuerden Esto es Punch Music Punch Music Música 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 Música